Vamos a charlar ahora con Laura Goodman, con quien, bueno, ella está por teléfono y la tenemos por Skype. Audio, telefónico y por Skype. Qué elegante el teléfono rosa que tiene Laura. No, solo por teléfono. Ah, bueno. Solo por teléfono. Me había gustado él. Laura, Cecilia y Claudio, te saludamos aquí desde Tandil. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cecilia y Claudio? Un gusto hablar con ustedes. El gusto es nuestro, gracias por tu atención. Bueno, vamos a hablar de este seminario que vas a brindar aquí en la ciudad de Tandil. Va a ser este sábado el próximo, sábado 15 en realidad. Domingo. Si es 15, es domingo. A ver, ahora me entró la duda. Pero no importa, contanos del seminario porque la verdad que va a ser algo importante. Hay mucha expectativa acá en Tandil, Laura. Qué bueno. La verdad que nunca estuve en Tandil. Mirá qué barbaridad. Mirá. Nunca. Ni para trabajar ni en actividad privada. Así que es una hermosa oportunidad para encontrarme con mi público, para conversar sobre nuestras realidades emocionales, nuestras infancias, los vínculos familiares, las dificultades con los niños pequeños. Y espero realmente que podamos tener un encuentro abierto entre todos, una buena conversación para poder preguntarnos un poquito más allá, para salir a veces de nuestras creencias un poquito acotadas y ver qué otras oportunidades tenemos para mejorar en nuestros vínculos afectivos, ¿no? Laura, ¿todo lo que vamos transitando en nuestra vida tiene mucho que ver con nuestra infancia, con lo que vivimos de niños y todos estos premandatos? Sí, por supuesto. Es como si dijéramos, qué sé yo, una manzana tiene algo que ver con la semilla del manzano de donde creció. Y sí, claro, por supuesto, estamos constituidos sobre todo por las experiencias que nosotros tuvimos. Pero ahí tenemos... Esto no quiere decir que estamos totalmente condicionados. Y ahí es donde me parece que vale la pena la indagación personal, la reflexión y la ampliación de conciencia en el sentido que primero tenemos que comprender bien qué nos pasó y sobre todo compararlo con las expectativas que nosotros traíamos como criaturas al nacer. Y después también entender qué pudimos hacer con eso que nos pasó y qué estamos haciendo hoy, a veces con mayor conciencia o a veces muy en automático. Y sobre todo sin darnos cuenta, quizá lastimando a quienes más queremos, y si tenemos hijos o hijos pequeños sobre todo, en una de esas sin poder comprender el universo infantil, quizá porque nosotros hemos quedado también muy alejados de nuestras propias experiencias siendo niños. Seguro. Laura, estamos hablando con Laura Gutmann que va a brindar este seminario, el 15, aquí en la ciudad de Tandil. Las tarjetas, las entradas están en venta en Alfa Librería, le contamos a la audiencia. A ver, ¿nos vas a ayudar a ser mejores padres? Bueno, esas ya son palabras mayores. Yo no garantizo tanto. Yo lo que prefiero es que podamos recorrer con la mayor honestidad posible nuestras realidades, que son muy diversas, que podamos mirarnos con ojos nuevos, aquello que siempre creímos que era de una determinada manera. Y por supuesto creo que para una civilización más amable, más solidaria, más amorosa, más abierta, más altruista, no tenemos más remedio que poner a los niños en el centro de la escena, tratar de comprender qué es lo que los niños nos quieren decir, que a veces para nosotros, para la mente que ya la tenemos como organizada, ordenada por nuestra escala de valores, o nuestra moral, o nuestro conjunto de ideas, bueno, en una de esas va a ser una invitación para mirar un poquito más allá. Porque hay algo que tenemos que saber. Los niños, todos los niños nacemos buenos, nacemos amorosos, nacemos equilibrados, nacemos sabios, nacemos en eje con nuestro ser más profundo, y probablemente hemos ido perdiendo esa alineación con nuestra propia naturaleza, a partir de un montón de experiencias que quizá no han sido tan felices. Así que todo esto lo vamos a mirar y después veremos cada uno de nosotros cuáles son, como madres, padres, tíos, abuelos, puñados, o simplemente esto está abierto a todo el mundo, no importa si tenemos hijos o no, a ver qué, para que entremos también y recuperamos cuáles son los recursos y los valores interesantes que nosotros tenemos para ofrecer a nuestro prójimo. Laura, sin dudas con todo esto que estás hablando y estás diciendo, primero tenemos que mirarnos en nuestro interior y sanar primero como personas, perdonando, tratando de mejorar para que después eso, como en un efecto dominó en cascada, se transfiera también a nuestros hijos. Sí, es así. Es fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Sí, es así. Es así. Esto no quiere decir que, a ver, nunca vamos a tener vidas perfectas, por supuesto, pero sí nos compete tener la mayor prospección y el caudal más grande de mirada genuina sobre nosotros mismos. Y le voy a poner mucho acento, por supuesto, y esto lo vamos a conversar abiertamente en el Dótico 15, allí en Tandil, sobre nuestras experiencias reales, que no tienen tanto que ver con los recuerdos que nosotros tenemos de nuestra infancia. Eso también lo vamos a discernir. Claro. Porque lo que nosotros recordamos no necesariamente es lo que nos pasó. Pero bueno, esto ya es un tema así a... Para el seminario. Y apasionante, apasionante tema ese. Laura, gracias por este contacto aquí con la radio y con el canal de Leco. Sí, escúchame, dame un segundito que necesito, por favor, agradecer a algunas empresas que nos están acompañando, entre ellas OSDE, el BASIC Club de Golf, Río Uruguay Seguro, T-Design Hotel y otras tantas más. Yo sé que mucha gente está haciendo el esfuerzo y muchas empresas en Tantil para que este encuentro sea posible. Así que realmente espero a todos los tandilenses allí el Dótico 15. Un beso grande. Gracias, Laura. Gracias a ustedes. Un beso. Hasta prontito. Laura Gutmann, el 15 de septiembre va a estar en el Teatro del Fuerte, domingo, y las entradas están a la venta en Alfa Librería. Muy bien. Realmente para aprovechar, ¿eh? Un lujo. Hay que mirar para adentro. No es fácil. Y aprender, bueno, mirarnos y estar dispuestos también a cambiar para mejorar nosotros y poder mejorar también, sobre todo, a nuestros hijos. Exactamente.